Nosotros, Antonio, estamos con Serafín Giraldo, inspector de Policía Nacional H50. Serafín, ¿cuáles son las claves de este caso? Bueno, pues en principio, su declaración empezó a despertar sospechas por parte de la policía y luego 30 policías de dos unidades que han estado trabajando durante cuatro días revisando las cámaras, como has dicho, y con declaraciones de testigos que han descubierto efectivamente que se trataba de una denuncia falsa. Por otro lado, él ha denunciado, como estás diciendo, algo que es falso, ¿qué consecuencias va a tener para esta persona que en un principio se ha presentado como la víctima? Bueno, pues se le puede acusar de un delito, se le puede imputar de un delito, de simulación de delito, le ha simulado ser víctima precisamente de una agresión. En principio, para las personas que ejecutaron esa agresión sobre él, pues también pueden tener un delito de lesiones que, aunque haya consentimiento, también tienen responsabilidad. Desde luego, la investigación no ha acabado, tiene que proseguir, hay que tomar nuevas declaraciones y la policía tiene que seguir investigando hasta el total esclarecimiento de los hechos. Lo estás diciendo, a esta hora la investigación sigue abierta, ¿qué es lo que va a suceder de cara a los próximos días? Por otro lado, es que se investiguen estos dos nuevos delitos que pueden aparecer, en principio, una simulación de delito que parece más que evidente por parte de la persona que denunció los hechos, y luego no hay que olvidar que tiene unas lesiones. Estas lesiones, aunque sean consentidas, también hay una responsabilidad sobre ellas. Hay que saber quién ha causado estas lesiones sobre esta persona y, desde luego, esclarecer los hechos. Hay que tomar todavía muchas declaraciones y hay que seguir investigando. Oye, Serafín, vamos a ver, ya se están contando los medios y aclarando un poco la circunstancia, pero hasta donde la policía sabe, y puedas tú contarnos, por qué este chico presenta esa denuncia falsa, que al final se convierte en un escándalo, desde el punto de vista político, y en un supuesto delito de odio que nunca existió. ¿Qué le lleva a hacer esa denuncia, cuando había sido mentira, y en qué circunstancias se produce ese hecho de grabarle la palabra en cuestión en su clúteo? Bueno, pues parece ser que esta persona, en principio, denunció unos hechos falsos por miedo a perder a su pareja, dado que estaba practicando relaciones sexuales, un poco sin el consentimiento, sin saberlo, su propia pareja. El problema son las consecuencias, como bien has dicho, que ha creado consecuencias a nivel administrativo. Vuelvo a incidir. Ha tenido a dos unidades de la policía trabajando precisamente cuatro días, entre 20 y 30 funcionarios trabajando, y no realizando otras labores que también tienen que realizar. Y en segundo lugar, el problema social, el grave problema social que ha creado, sobre todo para el colectivo LGTBI. En definitiva, ahí tiene una responsabilidad, y tendrá que asumirla, una vez que concluya la investigación, y se ponga todo en manos del juez. Claro, es la consecuencia de una forma que le han grabado, con una navaja, con un cúter, en uno de sus glúteos, una palabra que ve su pareja, y que él, para justificar que no había sido consentida, se inventa que había sido atacado, por ocho, en fin, ocho encapuchados, ¿no? Obviamente es lo que hace sospechar a la policía, porque nadie a las cinco de la tarde había visto absolutamente nada en el centro de Madrid. Claro, pero es que esas sospechas hay que fundamentarlas, y hay que trabajar mucho para tratar de destruir esa falsedad, o para tratar de clarificar que es una falsedad. Por tanto, hay un perjuicio administrativo bastante grave, y vuelvo a incidir. Aparte de su delito, aparte del delito que él puede haber cometido, ya lo dirá o no lo dirá un juez, también hay unas lesiones, efectivamente, que le han causado otras personas, y aunque estas lesiones sean consentidas, no deja de ser un delito que también hay que investigar. Por tanto, todas las consecuencias, al final, pues van a caer sobre el denunciante y quien efectivamente ejecutaron los hechos. Muy bien. Gracias, Serafín Giraldo. ¿Algo más? Elena Chávez. Sí, Antonio, lo que estábamos comentando ahora mismo con Serafín es que la investigación continúa abierta y tendremos que seguir muy pendientes de lo que va sucediendo, porque de cara a las próximas horas se espera que haya más declaraciones de esos presuntos implicados en este caso. Gracias. 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 Gracias.